Saludos, mi gente. Yo espero que estés pasando un día espectacular. Yo lo estoy pasando. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Yo les voy a presentar esta única casa ubicada ¿dónde? En mansiones de Cuamo. Pero antes de eso, para mí es bien, bien importante dónde estamos ubicados. Estamos a un minuto de las aguas termales de Cuamo. Un lugar de relajación. ¿Qué tan cerca quedan los lugares? Mira, estamos a cinco minutos de la autopista Luis Aferré. Y estamos a menos de un minuto de aquí del Mall de Cuamo. Esta propiedad consta de 1.500 pies cuadrados, cuatro cuartos, dos baños y medio. Aquí tienes estacionamiento para dos carros techados y dos carros más. La parte de la rampa de la propiedad, ¿verdad? Máximo de cuatro carros. Así que traigan su Lamborghini, traigan su Wawa Pick-Up. Lo que ustedes quieran. Tenemos estas hermosas lámparas colgantes de la propiedad. De verdad que se ve espectacular. Las dueñas hicieron un estilo único en su diseño. Van a ver las luces LED que están, ¿verdad? En una fascia de G-Zoom Borporos totalmente diseñado, bien bonito. Con esta combinación a mí me fascina. Y continuamos con las lámparas colgantes. Sigan por aquí. Incluye estufa. Tenemos esta estufa eléctrica. Y la nevera. La nevera, ¿verdad? Es marca Kenmore. La que es Staling Steel. Ese toque único. Me encanta esa combinación entre gris, Staling Steel blanco. Si quieres darte un vinito por la noche, de verdad que este es el área donde tú lo vas a poner a la temperatura que usted desee. ¿Cuál es la idea? Que vayas por la noche, ¿verdad? Y que vayas con tu pareja y te sientes ahí en el sofá. Y vean la película que ustedes quieran. Es una noche romántica. De verdad que les va a funcionar. Esta casa, como les dije, consta de cuatro cuartos. Pero uno de ellos lo hicieron family. Así que si decides hacerlo cuarto nuevamente, tienes la puerta obviamente en el lado de acá. Pero es súper amplio. Aquí cabe una cama aquí. Bueno, comenzamos por aquí y le presentamos el baño de visita. Miren, espectacular baño. Y vengan por aquí. Este sería como el cuarto de los niños. ¿Tienes niños? Ya los colores están escogidos. Igual ustedes quieren pintarlo a su manera. Tienes aire inverter. Obviamente para estas calores va a funcionar. Seguimos por aquí. Vamos para el otro cuarto. Como les mencioné, son cuatro cuartos que tiene la propiedad. Este es el otro. Este puede ser el cuarto de visita. O el cuarto para tus otros niños. Y yo sé que ustedes están esperando el cuarto máster. ¿Cómo será mi cuarto máster? ¿Será amplio? Obviamente que sí. Tenemos aquí el cuarto máster. Súper, súper enorme. Aquí sí que cabe una cama aquí. Yo sé que ustedes, los varones y las chicas, o las damas, esta es la parte favorita de ustedes. El closet para él y el closet para ella. Entonces tienen que pelear ya por la ropa, por los zapatos. Mira que en estos días subí un meme que eran todos los zapatos de las damas. Y al final había un par de zapatos que eran del caballero solamente. Y a nosotros nos da mucha pena. Nosotros sufrimos por eso porque no tenemos espacio. Aquí no, aquí hay espacio para los dos. Y Raymond, pase por aquí. Este es el baño, que sería un baño completo. Aquí lo tenemos todo cómodo, directamente a su cuarto. Quiero utilizar la área, ¿verdad? Del baño. Queda sumamente cerca. Y miren el toque otra vez, este color bone white. En este caso no es blanco puro, pero es un color bone white combinado con marrón. Y tenemos aquí el espejo. El espejo prácticamente parece un cuadro. Mira el marco del espejo. A mí me encanta esta propiedad. De verdad que es súper amplia. Te provee todo, todo lo que tú necesitas. Son cuatro cuantos. Uno de ellos es un family. Pero ojalá a su gusto. De verdad que esa es la idea de la hora de comprar. Que esta propiedad tenga todos los beneficios que usted esté buscando. Así que pasen conmigo por acá para que vean otro medio baño que te incluye la propiedad. Yo quedo fascinado porque a veces la visita quiere utilizar lo que es el medio baño. No tiene bañera, pero simplemente para lavarse las manos. Bueno mi gente, gracias por esta aventura. Gracias por su tiempo. Suscríbanse a mi canal de YouTube, Juan Antonio. Síganme en las redes sociales como Juan Antonio Real Estate. Recuerden que esta propiedad está en 169 mil dólares. Yo espero que pasen un hermoso día. Y vamos allá. ¡Gracias!